En otro tema, el presidente del grupo Volkswagen para América del Norte ofreció excusas en el Congreso de los Estados Unidos tras asumir su responsabilidad por el escándalo de los motores trucados en tanto que en Alemania la policía registra la sede de esta automotriz Vamos a ver los detalles Volkswagen rindió cuentas en el Congreso estadounidense por los cambios realizados en motores de sus autos para superar los test de contaminación del aire La directiva de la compañía asumió su entera responsabilidad y se comprometió a reparar los daños en cuanto sepa cómo remediar el problema En nombre de nuestra empresa, mis colegas en Alemania y mío personalmente me gustaría ofrecer una disculpa sincera una disculpa sincera por el uso de Volkswagen de programas de software que sirvieron para superar el régimen de pruebas de emisiones regulares El presidente de la automotriz reconoció haberse enterado de la trampa a fines del año pasado, cuando desempeñaba otro cargo Pero poco después de que la denuncia se hizo pública el 18 de septiembre el Consejo de Administración de la compañía dijo que el entonces titular desconocía lo que sucedía Volkswagen retiró los pedidos de autorización presentados en Estados Unidos para vender sus modelos 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!